Hola de nuevo, en esta ocasión veremos algo de vocabulario y lo veremos con una mitología que se llama los micromundos, el tema que nos ocupa hoy es miembros de la familia y parientes, que en inglés se dice members of the family and relatives, te lo voy a repetir, members of the family and relatives, miembros de la familia y parientes, relatives es uno de esos falsos hermanos, falsos amigos, coñados, que tú podrías traducir como relativos, pero realmente es familiares, parientes, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una metodología que se llaman los mapas de Novak y quiero que le busques esta lógica a todo el vocabulario que tú vayas aprendiendo, primero lo vamos a hacer en micromundos, quiere decir que no lo vas a mezclar con nada más, son los miembros de la familia y ahora vamos a ver la metodología de cómo funciona, en este caso tenemos parents, que es padres, estás hablando de papá y mamá al tiempo, father que es padre, mother que es madre, children, estás hablando realmente children es niños, viene del singular child que es niño, pero se utiliza también como una palabra para definir a los hijos, my children, mis hijos, son es un hijo, varón, daughter es hija, ahora lo que hacemos es, tenemos seis palabras, en una palabra vamos a tener dos palabras, dos generaciones, una palabra, una generación, dos palabras, dos generaciones, así yo escribo grands, y hago la nominación grandparents, sería abuelos, grandfather, abuelo, grandmother, abuela, grandchildren, nietos, grandson, nieto, granddaughter, nieta, de acuerdo, dos palabras, dos generaciones, tienes siete palabras y ya tienes catorce conceptos, ahora vamos a hacerlo, tres palabras, tres generaciones, great, la palabra great sueltita quiere decir grandioso, espectacular, entonces yo digo, great, grandparents, significa bisabuelo, ya son tres palabras, tres generaciones, great grandfather, bisabuelo, great grandmother, bisabuela, great grandchildren, bisnietos, tú vas deduciendo ahí, great grandson, bisnieto, great granddaughter, bisnieta, es muy fácil, ahora te preguntarás, bueno y si yo quiero decir como en español cuando hacemos, mi, tatara, 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 uno que hace, sencillo, empiezas a duplicar esta palabra, great, 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 y vas aumentando las generaciones, una generación más, great, great, grand, de acuerdo, bien, ahí va fácil, tenemos ya dieciocho conceptos, mira, con ocho palabras tenemos dieciocho conceptos, es la manera como lo combines lo que importa acá, es la manera como cojamos los conceptos y los combinemos, recuerda el que habla inglés, no es el que sabe muchísisísimas palabras, aunque sirve también, ni el que estudia muchísimo tiempo, sino el que tiene la capacidad creativa de combinar lo poco que tiene, veamos aquí por ejemplo, son los mismos conceptos que teníamos anteriormente, pero acá vamos a tener brother and sister, ¿sí? que es hermano y hermana, ¿sí? brother and sister, la abreviatura de hermano, tal como existe en español, H-O-N-O en inglés es bro, si has escuchado el nombre de una compañía que es la Warner Bros, que es los hermanos Warner, ¿sí? entonces bro, y las personas lo utilizan en inglés informal, hey bro, how are you doing bro, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces vamos a inventarnos una historia, ¿sí? resulta que me casé y toda la familia de mi novia se convierte en mi familia política, en mi familia por ley, en mi familia en ley, ¿recuerdas cómo se dice abogado? se dice lawyer y tiene la palabra ley, entonces acá yo voy a colocar después de todas estas palabras, in law, in law, la A-U, quiero que recuerdes que se pronuncia como novia, ahí cerradita, O, in law, novia, entonces yo empiezo a hacer combinaciones, esta es la única que va después, parents in law, los padres de mi esposa son ahorita mis suegros, my parents in law, father in law, es mi suegro, mother in law, mi suegra, children in law, esa palabra es yernos, quiere decir que hay un conjunto de los esposos o novios de mis hijas y las esposas o novias de mis hijos, ¿sí? my children in law, todos ellos, son in law, es yerno, daughter in law, es nuera, no vas a decir yerna, ¿no? una vez se confunde, es nuera, ¿de acuerdo? eso a veces es difícil hasta en español, yo conozco muchos estudiantes que no conocen esta lógica familiar ni en español, pero eso es muy importante, primero aprendes el concepto en español y luego lo llevamos al inglés, eso es radical, que primero entiendas el código en español, claro que tú manejas el español no como idioma la mayor parte de las veces, no como código, recuerda que estás aprendiendo un idioma, el español también tienes que reaprenderlo como idioma porque hasta ahora la mayoría de personas lo manejamos como código, es decir, así automáticamente, bien, entonces seguimos acá, daughter in law es nuera, recuérdalo, brother in law, ¿quién será? cuñado, y sister in law será cuñado, es muy fácil, mira, ya llevamos aquí 18 conceptos más 8 conceptos nuevos, llevamos 26 palabras nuevas para tu colección, para tu argot en inglés, vamos a ver otro caso, tenemos aquí la misma estructura, vamos a trabajar el mapa de NOVAC, esto de los ideogramas funciona absolutamente en cualquier materia que uno esté estudiando, en este caso lo estamos aplicando en los idiomas y fíjate cómo acelera el proceso de entendimiento y de aprendizaje, además se organiza, ¿sí? aquí decíamos, esta es una visión matemática de un curso para aprender inglés y aquí lo estamos demostrando, atención, una pareja de amigos tiene un bebé y yo voy a hacer ¿qué? el padrino, ¿cierto? entonces nace una relación en Dios, ¿sí? ¿cómo se dice Dios en inglés? God, correcto, entonces yo escribo aquí la palabra Dios, God, ¿sí? y empiezo a hacer combinaciones, God parents es padrinos, God father es padrino, God mother es madrina, God children es, ¿qué será? ahijados, correcto, God son ahijado, God daughter ahijada, ¿qué será God sister? and God brother, tú lo tendrás allá de tu lógica, con padre y comadre, ¿correcto? uno piensa que esas palabras son como muy endémicas, como muy típicas, pero fíjate que en inglés las tenemos, God sister es comadre, God brother es compadre, te pongo ahí una pregunta, ¿cómo se dirán en, así como dicen en la costa colombiana, compa, para decir compadre, ¿cómo lo dirán en inglés? correcto, como bro, es la abreviatura de brother, entonces compa se diría así algo como, God bro, algo muy parecido, ¿de acuerdo? entonces fíjate, 8 conceptos más para la colección, no sigamos haciendo cuentas, son muchas, la idea es que las aprendas así con lógica, ¿de acuerdo? sigamos haciendo combinaciones, ¿qué hay? si yo escribo aquí la palabra foster, foster significa adoptivo, se pronuncia foster, entonces con todos los que lo combinen aquí en adelante va a ser adoptivo, foster padres, padres adoptivos, foster son, hijo adoptivo, foster brother, hermano adoptivo, y así, ¿de acuerdo? hagamos otra más, ¿qué hay si ubicamos acá la palabra paso? paso en inglés significa step, se dice step, repeat, step, bien, entonces yo hago una combinación, esta es la combinación de los astros, entonces yo digo, step parents es, ¿qué será? padrastros, no estos padastros, sino padrastros, step parents, padrastros, step father, step mother, madrastra, correcto, step children, hijastros, step son, hijastro, step daughter, hijastra, step sister, hermanastra, and step brother, hermanastra, correcto, lo tienes entonces te regalo esta metodología para que la apliques no solamente al aprendizaje de los miembros de la familia o de los números como lo hicimos en otro módulo, sino también a todo tipo de vocabulario, porque es una manera de manejar la programación neurolingüística dentro de la programación neurolingüística, la mnemotecnia, lo vas a aprender mucho más fácil así, se nos quedan suelticos algunos miembros de la familia que no podamos meter acá, como son estos, spouse traduce esposo o cónyuge, ¿cierto? cónyuge quiere decir con el mismo yugo, husband es esposo, te lo repito, husband, wife es esposa, uncle, recuerda lo que te había dicho, todo lo que termine en el e se pronuncia ol, así mismo, todo lo que tenga au es o, ¿si? entonces tío, uncle, tía, aunt, sobrino, sobrino es nitrio, hay personas que pronuncian diferente, nephew, tú vas a encontrar, debido a las diferencias geográficas, que la pronunciación de muchas palabras es diferente, incluso hasta en español, por ejemplo acá en Sudamérica decimos video, y en México o en Argentina dicen video, ¿si? entonces cambian los acentos, cambian la pronunciación, ¿si? pero la pronunciación está en el esnifio, ¿de acuerdo? vas a escuchar que dicen nephew, o algo así, ¿si? niece es sobrina, nephew es sobrino, cousin, ¿qué será cousin? cousin es primo, ¿tú has escuchado eso de que entre primos más me arribo? esa cuestión es mundial, entonces, ¿cómo se dirá eso en inglés, teacher, algo como primovio? fíjate en esta palabra, ¿ya ves la palabra de eso? kissing, kissing, ahí me meto yo en líos, teacher, ¿cómo traduces eso en español? yo tendría que darle una traducción como muy amañada, a lo que yo pretendo decir ahorita, yo diría algo así como primovio, ¿qué dicen cousin? primovio, ¿de acuerdo? y hay unos diminutivos que se utilizan para unos seres muy especiales, dentro de toda familia, como es grandpa, grandpa es como abue, una contracción, grandma también es como abue, y granny es abuelita, granny, abuelita, dad es papi, daddy, fíjate que esto es inglés americano, la B queda intervocálica, se convierte en una leve, digo daddy, dad, daddy, ahorita más tarde vamos a repetirte la pronunciación de todo este vocabulario para que la tengas en cuenta, momi, y momi es mamita, no mumi, que es momia, momi, que es mamita, ¿de acuerdo? bien, te voy a regalar entonces ahorita la pronunciación de todas estas palabras, yo las pronuncio, te doy el significado y tú vas a estar muy pendiente de eso, empezamos en el orden que iniciamos, parents, padres, father, padre, mother, madre, children, hijos o niños, child, hijo o niño, son, hijo, daughter, hija, vamos a hacer la combinación, grandparents, abuelos, grandfather, abuelo, grandmother, abuela, grandchildren, nietos, grandson, nieto, granddaughter, nieta, sencillo, continuamos con esto, si yo digo great grandparents, eres bisabuelos, great grandfather, bisabuelo, great grandmother, bisabuela, great grandchildren, bisnietos, great grandson, bisnieto, great granddaughter, bisnieto, te repito lo de la pronunciación, mira esta palabra que tienes acá, es como un fenómeno de pronunciación, ¿por qué? volvemos a la AU, donde yo te he dicho que es como una O cerrada en nuestro IPA, que es International Phonetic Alphabet, va a estar pronunciada así, la GH, que te he dicho que es la mayor parte de las veces muda, o sea que no suena, y al estar muda hace que esta T quede intervocalica, y en el inglés americano eso es como una LDR, entonces queda esto como el nombre de mi mami, Dora, muchas veces vas a escuchar My Dora, si es inglés americano británico, vas a escuchar Dota, si, Dota, bien, pasamos a la pronunciación allí, parents in law, ¿qué es qué? Suegros, padre in law, suegro, mother in law, suegre, children in law, yernos, son in law, yerno, daughter in law, nuera, no digas yerna, nuera, brother in law, cuñado, and sister in law, cuñada, ¿de acuerdo? Pasamos acá, yo digo, got parents, got parents es padrinos, got father, padrino, got mother, madrine, got children, ahijados, got son, ahijado, got daughter, ahijada, got sister, ¿qué será got sister? Bueno, got sister es comadre, got brother, compadre, ¿de acuerdo? Todos los posters van a ser adoptivos, se lo antepones a cualquiera de ellos y va a ser adoptivo, y step va a salir de los astros, entonces yo digo, step parents, padrastros, step son, hijastros, step brother, hermanastro, respectivamente. Aquí llegábamos con spouse, que es, ah, cónyuge o esposo, husband, esposo, wife, esposa, uncle, es tío, aunt, es tía, nífid, es sobrino, niece, es sobrina, cousin, es primo, y que es un cousin algo así como a lo que yo le di una traducción a mañana, primovio, ¿no? Grandpa, abue, grandma, abue, granny, abuelita, dad, papi, daddy, papito, mom, mami, el mommy, mamita, bien. Hasta acá, entonces hemos visto la pronunciación, el significado de los miembros de la familia, date cuenta que si haces todo con estrategia, utilizando un poquito la lógica en la que funciona tu cerebro, y aprovechando el orden que nos da la matemática y los cuadros, en este caso el cuadro de Novago, los cuadros sinópticos, todo va a ser más fácil, todo es cuestión de orden, así como lo organizas en el tablero, va a entrar a tu mente, y así como metes la información en un computador, si está desordenado y vas a accesarla después, va a ser difícil encontrarla. Lo mismo pasa cuando estudies, eso. Entonces, te invito a que seas un poco más estratégico en el momento de hacer este tipo de ideogramas. Bueno, entonces, aprenderse los miembros de la familia.